Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que estoy sintiendo es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Hay hechos traigos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, por eso te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es de ti Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, manténgmese a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, tu poco que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor, yo nunca de dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí Alguien que curó que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y el cielo se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que nadie impone, pero no sabe quién es su nombre Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor